Incrementa en longitud también el incendio Goose Creek que arde actualmente cerca del borde de Utah con nevada y que ha destruido aproximadamente 12 mil acres. El departamento de bomberos confirmó que está teniendo dificultades para sofocar las llamas en este siniestro por complicaciones en el acceso pues se encuentra en un área remota. Habitantes de la zona se encuentran preocupados pues las llamas han acabado tierras utilizadas como cultivo para decenas de granjeros y que representan su fuente de ingreso. Por otro lado ayer durante la tarde en el condado de Summit un incendio con extensión de 300 acres obligó la evacuación de varias viviendas y al cierre de un pequeño tramo en la interestatal 80. Afortunadamente las personas evacuadas ya pudieron regresar a sus hogares y el incendio ha sido controlado en un 10%. Está viendo las imágenes, es el incendio Tollgate.